¿Qué es la idea de la Policía Municipal? ¿Qué es la idea de la Policía Municipal? ¿Qué es la Policía Municipal? ¿Con esto se buscará tener una mayor cooperación entre ambas ciudades y entre ambas miembros de la ley? Sí, sin duda, porque además de que la sociedad lo exige, la misma cooperación entre corporaciones se tiene que dar.